Precisamente, precisamente a colación de este informe por el tercer año de gobierno, la Secretaria de Seguridad Pública, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dio un mensaje, hizo una comparecencia, no dio un mensaje, bueno, dio un mensaje obviamente, pero compareció ante la Cámara de Diputados y lo que más resalto, señoras y señores, es que haya aclarado que la estrategia de abrazos no balazos es simple y sencillamente usar inteligencia para evitar muertes de inocentes. Esto fue lo que dijo Rosa Isela Rodríguez en su comparecencia ante la Cámara de Diputados. Comparezco ante esta soberanía en cumplimiento del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para informar de cómo vamos construyendo la paz que México merece. Hoy estamos haciendo las cosas de manera diferente, con una hoja de ruta bien definida. La Estrategia Nacional de Seguridad tiene un objetivo claro, construir la paz. Esta estrategia, como ustedes saben, consta de ocho objetivos, que son el sello de la Cuarta Transformación en materia de seguridad. Uno, atender las causas estructurales de la violencia con acciones de bienestar que garanticen a la población empleo, educación, salud, para restar la base social al crimen. Dos, erradicar la corrupción y reactivar la Procuración de Justicia, para desterrar la impunidad con un gobierno austero y honesto. Tres, impulsar la regeneración ética de la sociedad, sobre todo en materia de seguridad, donde los servidores públicos no deben cruzar la línea entre servir al pueblo y servir al crimen. Cuatro, garantizar el pleno respeto y promoción de los derechos humanos. Cinco, reformular el combate a las drogas y emprender la construcción de la paz. Seis, recuperar y dignificar los centros penitenciarios. Siete, privilegiar la prevención social del delito y la delincuencia. Ocho, el uso de la inteligencia y la proximidad ciudadana para transformar la actuación reactiva y punitiva de las fuerzas de seguridad. A tres años de gobierno, la estrategia de seguridad se consolida, gracias al trabajo constante, diario y comprometido del presidente de México y del Gabinete de Seguridad, del cual formamos parte y nos corresponde coordinar. El país cuenta ahora con elementos estructurales que antes no tenía. Estamos mejor preparados y los resultados están a la vista. No son promesas, son hechos. Hoy tenemos una fuerza de paz que es la Guardia Nacional, la institución de seguridad pública más grande en la historia de México y que a sólo a dos años de su creación goza de la confianza del 77.7 por ciento de los ciudadanos, según los datos del Inegi. La Guardia Nacional tendrá una infraestructura de 248 cuarteles para 2021 y un despliegue de más de 100 mil efectivos capacitados y equipados son elementos que nos permiten proximidad con las comunidades y la territorialización de la paz. También a través del modelo nacional de policía y justicia cívica y la aplicación de recursos federales se apoya la capacitación, profesionalización y certificación de las fuerzas de seguridad pública locales. Existe una permanente coordinación con estados y municipios a través de las 32 mesas de construcción de paz y seguridad estatales y de las 266 mesas regionales. La mayor parte de las mesas de paz están presididas por los titulares de los poderes ejecutivos estatales y municipales en una coordinación de esfuerzos con nuestros secretarios técnicos. Por primera vez se da seguimiento diario a la incidencia delictiva y se determinan operativos, acciones de inteligencia y de procuración de justicia. Seguimos fortaleciendo la estrategia de prevención del robo de hidrocarburos con resultados alentadores. De 74 mil barrires que se robaban en diciembre de 2018, se ha disminuido a cuatro mil barrires por día, es decir, 94.5 menos de incidencia de este delito. Esto ha evitado pérdidas a la nación por más de 177 mil millones de pesos del 1 de diciembre de 2018 al 8 de noviembre de 2021. Asimismo, con el trabajo conjunto de las unidades estatales y la Coordinación Nacional Antisecuestro, de enero de 2019 a octubre de 2021, se logró reducir el número de secuestros en 63.8 por ciento. El robo, que es un delito del fuero común, disminuyó 22.1 por ciento de enero a octubre de 2021, comparado con el mismo periodo de 2019. La incidencia de este delito por modalidad ha presentado un comportamiento a la baja en robo a transportistas, robo de vehículo, robo de ganado, robo a negocio, robo a casa habitación. El homicidio doloso se contuvo y se ha logrado una disminución de 3.9 por ciento de enero a octubre de 2021, respecto al mismo periodo del año anterior. Destacar que seis estados concentran el 50 por ciento de los homicidios dolosos en el país. Estos son Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Chihuahua, donde se ha reforzado la presencia de la Guardia Nacional y la coordinación con las fiscalías locales. Además, por instrucción del presidente, se fortaleció la estrategia de seguridad en 50 de los 2 mil 471 municipios que representan el 2 por ciento, pero concentran ellos el 50 por ciento de la incidencia de los homicidios dolosos. En julio presentamos esta estrategia que incluye otras acciones, como regular los giros negros, normar los centros de rehabilitación, atender las denuncias por narcomenudeo y extorsión, reforzar acciones de inteligencia, apoyar la capacitación policial, vincular los programas sociales a la pacificación y contener la violencia feminicida. A tres meses de esta intervención en los 50 municipios, tenemos una reducción del homicidio doloso de 2.2 por ciento con relación al año anterior. También se fortaleció la coordinación con la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hemos avanzado en la judicialización de las carpetas de investigación. Ahora, las secretarias de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina tomaron el control de la seguridad de las aduanas marítimas y de las fronteras norte y sur, lo que nos permite desarticular la cadena de suministros del crimen organizado. En años recientes, hemos sido testigos de la evolución mundial del tráfico de drogas. Un kilo de marihuana puede producirse en cinco o seis meses y venderse a un precio de 50 dólares en México y de hasta 160 dólares por kilo en Los Ángeles. En tanto, que producir un kilo de fentanilo tarda dos horas, con un valor de cinco mil dólares en México y doscientos mil dólares en Estados Unidos. Es decir, el crimen organizado obtiene por un kilo de marihuana una ganancia de 110 dólares y la misma cantidad de fentanilo les reditúa ingresos hasta de 195 mil dólares en tiempo récord. Si bien marihuana y solventes siguen siendo un riesgo para la población, en especial para los jóvenes y adolescentes, actualmente las metanfetaminas y el fentanilo son las sustancias con mayor impacto en la salud pública y con mayores márgenes de ganancia para la delincuencia. Por ello, el pasado 13 de mayo se incorporaron nuevas sustancias a la lista de precursores químicos controlados para evitar la elaboración de drogas sintéticas como el fentanilo, narcótico, 50 veces más poderoso que la heroína y hasta 100 veces más que la morfina. La coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina permitió en estos tres años el aseguramiento de tres mil ochenta y seis kilogramos de fentanilo, esto es 452 por ciento más que en los últimos tres años de la administración anterior. Las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como la Guardia Nacional, han detenido en tres años dos mil 553 criminales relacionados con delincuencia organizada. De este universo, 879 son objetivos criminales generadores de violencia pertenecientes a organizaciones delincuenciales como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo, el Cártel de Santa Rosa de Lima, Guerreros Unidos, Los Rojos, Los Viagras, entre otros. 545 de estos criminales fueron detenidos en este año. Además, en el marco de la reformulación de la estrategia antidrogas, no sólo se persigue a los objetivos criminales generadores de violencia, sino también se afecta a su estructura delincuencial mediante la incautación de sus bienes y recursos. En este tenor, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó 44 mil 603 cuentas bancarias vinculadas con el crimen organizado y aseguró 13 mil 638 millones de pesos, porque el crimen organizado no sólo se enfrenta con operativos, sino donde más les duele en la cartera. Estos logros han sido posibles gracias al uso de la inteligencia. Los operativos contra el crimen organizado se realizan de manera estratégica. Hemos dejado atrás las incursiones reactivas. Este gobierno no afecta a la población civil. Las fuerzas de seguridad no se usarán contra el pueblo, ni caeremos en el imperdonable error de culpar a las víctimas de su propia muerte. La política de abrazos no balazos es sinónimo del uso de la inteligencia. Abrazos no balazos nos ha permitido que no haya más decesos de personas inocentes. Y en materia de coordinación internacional, en octubre se firmó el entendimiento bicentenario sobre seguridad, salud pública y comunidades seguras entre México y los Estados Unidos. Ambas naciones estamos obligadas a esta cooperación, porque mientras Estados Unidos vive una crisis de salud pública por el incremento de muertes por consumo y sobredosis de drogas, especialmente por fentanilo, en México parte de los homicidios dolosos están ligados al tráfico de drogas al norte y al comercio ilícito de armas hacia el sur, por lo que a ambas partes nos interesa atender el problema de raíz. Los mexicanos no queremos cooperación para la guerra, queremos cooperación para la paz y el desarrollo. Por otra parte, y teniendo el honor de ser la primera mujer a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de coordinar el Gabinete Federal de Seguridad, reitero mi compromiso de fortalecer las acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia feminicida. Por primera vez en la historia de nuestro país, tenemos un gabinete paritario que contribuye a que desde el gobierno de México se impulsen políticas para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Desde las mesas de construcción de paz y seguridad estatales y regionales, hemos puesto especial atención a la violencia contra las mujeres, en particular a los feminicidios, a través del seguimiento de las carpetas de investigación. Agradecer en todo lo que vale al Instituto de las Mujeres y a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres por el seguimiento que realizan en estas Mesas de Paz para apoyar sentencias condenatorias y desterrar la impunidad en feminicidios. Además, la Guardia Nacional aporta inteligencia para la investigación de los casos de violencia feminicida para garantizar el acceso a la justicia. No podemos soslayar la raíz de esta problemática. El 80 por ciento de los feminicidios investigados, aclarados, son efectuados fundamentalmente por la pareja, por conocidos o familiares, lo que da cuenta de una pérdida de valores y de respeto, de falta de respeto, diría yo, hacia la vida de las mujeres. También colaboramos con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el programa Territorios de Paz, Caminemos Unidas y con la Secretaría de Cultura en Semilleros Creativos, acciones que nos permiten generar entornos seguros y promover la cultura de la no violencia. En lo que va del año, tenemos un registro de 77 casos de menores víctimas de feminicidio. Para atender este tipo de violencia se creó un cuerpo especializado de la Guardia Nacional y ya contamos con un protocolo de actuación policial. La protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes es también otro compromiso de este gobierno y por ello saludamos la reforma aprobada por la Cámara de Diputados que prohíbe y castiga la violencia corporal. Muchas felicidades y muchas gracias. Además, la Policía Científica de la Guardia Nacional presentó 224… Lo que plantea la secretaria Rosicela Rodríguez es, en mi opinión, es esta parte de cómo es que la estrategia abrazos no balazos no significa que se esté abrazando a los delincuentes, es utilizar los servicios de inteligencia para evitar muerte de inocentes, para evitar homicidios, utilizar, vamos, en todo caso, estrategias para evitar este tipo de situaciones. A mí me parece que es muy interesante. Y el lípido donde había…